Bienvenido a la serie de videos de instalación del inversor acoplado a CA Holy Miles y su DTS. Esta serie de videos consta de cuatro capítulos, preparación, instalación del inversor, cableado eléctrico y configuración de la red DTS. Puede consultar el manual del usuario si necesita más información. Solo aquellas personas que hayan recibido la formación adecuada o que demuestren los conocimientos pertinentes pueden instalar y mantener el inversor acoplado a CA siguiendo las instrucciones. Veamos ahora qué preparación se necesita. Compruebe que no falta ningún componente citado y que no están dañados. Se recomienda utilizar las siguientes herramientas durante la instalación. Debe llevar puesto su equipo de protección personal durante la instalación y el mantenimiento. Ya estamos listos para empezar. Elija el lugar de instalación adecuado de acuerdo con la normativa local. El sitio de instalación del inversor debe estar protegido de la luz solar directa o de las inclemencias meteorológicas, como nieve, lluvia o rayos. El inversor debe instalarse sobre una superficie sólida, adecuada para las dimensiones y el peso del inversor. Debe instalarse verticalmente o con una inclinación máxima hacia atrás no superior a 15 grados y dejar espacio suficiente a su alrededor. Lo primero es colocar el soporte de instalación en el lugar previsto y después comprobar que esté bien nivelado. El soporte de instalación se usa para marcar los puntos a taladrar y se usa un taladro para hacer los agujeros. Asegúrese de que los agujeros tienen más de 60 milímetros de profundidad. Después, inserte los tacos en los orificios y apriételos. Fije el soporte con tornillos de expansión M6. Compruebe que el soporte queda bien fijado a la superficie de instalación. A continuación, instale el inversor en el soporte con cuidado. Ahora podemos pasar al cableado eléctrico. Antes de empezar, revisemos los puertos del inversor acoplado a CA para que pueda entender mejor el proceso de instalación. De izquierda a derecha hay dos terminales de la batería. Área DTS, área de comunicación, conector grid, conector gen, conector EPS y terminal PE. Sección 1. Conexión a tierra. En primer lugar, prepare un cable de tierra adecuado y, a continuación, pele la capa aislante del cable hasta una longitud 2-3 milímetros mayor que el cuerpo del terminal. A continuación, introduzca el cable en el terminal y ajustelo bien usando el engarzador de terminales OT. Después, fije el cable al puerto PE con tornillos M4. Conecte el otro extremo del cable de tierra a una toma de tierra cercana. Sección 2. Conexión del cableado de CA. Comencemos con el cableado de CA. La parte de CA incluye la conexión grid, la conexión gen y la conexión EPS. Primer paso. Conexión grid. En este paso, utilizaremos el conector de la red eléctrica que se compone de un conector impermeable y un conector de CA. En primer lugar, pele el cable de CA de 6 milímetros cuadrados y los cables incluidos a una longitud adecuada. A continuación, introduzca los hilos de los terminales de CA y utilice el engarzador de casquillos para apretarlos. Después, gire el conector impermeable para desmontar las piezas en orden e introdúzcalas en el cable de CA en el orden correcto. Afloje el conector de CA con un destornillador y fije todos los cables a los terminales correspondientes, según las marcas del conector de CA con un par de torsión de 2NM. Verifique que todas las líneas LNPE están conectadas correctamente. Monte las piezas en secuencia. Por último, inserte los conectores de red en el puerto de red del inversor hasta que oiga un clic. Segundo paso. Conexión gen. Repita el mismo proceso para preparar los cables del generador y conecte los conectores del generador en el inversor. Tercer paso. Conexión EPS. Primero que todo, pele el aislamiento del cable de CA de 6 milímetros cuadrados hasta una longitud adecuada. Después, introduzca el núcleo conductor del cable en el terminal de CA y apriételo con un engarzador de casquillos. A continuación, desenrosque el conector EPS en sentido antihorario y desmonte las piezas en orden. Pase el cable de CA por las piezas del conector en orden. Afloje el conector EPS con un destornillador y fije todos los cables a sus terminales correspondientes según las marcas del conector de CA con un par de torsión de 1,2 NM. Asegúrese de que todas las conexiones LNPE están conectadas correctamente. Monte las piezas en secuencia. Por último, conecte el conector EPS al inversor y apriételo. Sección 3. Conexión del cableado de la batería. Saque los conectores de la batería y desenrosquelos en sentido antihorario para extraer las piezas. Introduzca el prensa estopas interno y el aislante primero por el cable de CC de 20 a 25 milímetros cuadrados. Pele el aislamiento del cable a una longitud adecuada. A continuación, introduzca el cable en el conector y utilice el engarzador hidráulico para engarzarlo con firmeza. Después, apriete el prensa estopas. Repita este proceso para el conector positivo de la batería. Quite la cubierta antipolvo e introduzca los conectores de la batería hasta que oiga un clic. Por último, no olvide pulsar el botón para bloquear la conexión hasta que oiga un clic. Sección 4. Conexión del cableado de comunicación. Despegue las pegatinas del puerto de comunicación y podrá ver siete puertos. Puerto de I y DRM, puerto de contador, puerto BMS, dos puertos paralelos, dos puertos DO y 120 ohmios. En primer lugar, le presentaremos la caja de comunicación. Desenrosque la caja de comunicación y desmonte las piezas en orden. Observe que el anillo de goma de la caja de comunicación tiene tapones antipolvo y hay aberturas lineales en el lateral de cada orificio. Primero, debemos introducir el cable en la tuerca ciega. Inserte el cable en la abertura en el anillo de goma y apriete la caja de comunicación para completar el montaje. Primer paso. Conexión BMS. Pele la capa aislante del cable de red con un pelacables de red y saque los cables de señal correspondientes. Introduzca el cable de red pelado en el conector RJ45 en el orden correcto y engárselo. Prepare los cables de cableado del contador del mismo modo. Use un pelacables para separar los cables 485A azul y 485B azul y blanco del resto de hilos al otro extremo del cable del contador. A continuación, inserte los hilos en los terminales de comunicación y utilice el engarzador para engarzarlos con firmeza. Enchufe dos cables de comunicación de contador en los puertos izquierdos del acoplador RJ por separado y a continuación, enchufe el tercer cable de comunicación en el puerto derecho del acoplador RJ. En sistemas acoplados a CA se necesitan dos contadores inteligentes para la instalación. El contador inteligente 1 se conecta al puerto de red y el contador inteligente 2 se conecta al inversor fotovoltaico. Segundo paso. Conexión del contador y el transformador de corriente. Antes de conectar el contador 1 al inversor de almacenamiento de energía, hay que instalar el contador en la caja de distribución de energía. Ahora, tenemos que determinar la conexión entre el contador y la caja de distribución de energía, es decir, la línea de toma de tensión. La imagen muestra que los puertos 3 y 4 del contador son los puertos de toma de tensión y se corresponden con las líneas L y N respectivamente. Conecte los cables ya preparados al contador. Después, vamos a instalar el transformador de corriente. Antes de realizar la instalación, se debe determinar el lugar de instalación del TC. Como muestran los símbolos, conecte el cable blanco del TC al puerto 5 del contador y el cable azul al puerto 6 del contador. Repita esto para conectar el bobinado secundario del TC al contador. Después, conecte el TC a la línea L para completar la toma de corriente. Antes de hacerlo, primero debemos determinar la posición de la línea L y comprobar si la dirección de la flecha coincide con la dirección del flujo de corriente. Compruebe si la ubicación del montaje del TC es correcta. Conecte el cable de comunicación al puerto correspondiente del acoplador RJ. Instalación del contador 2 Similar a la instalación del contador 1, conecte los cables ya preparados al contador. A continuación, instalaremos el transformador de corriente. Conecte el cable blanco del TC al puerto 5 del contador y el cable azul al puerto 6 del contador. Después, conecte el TC a la línea L del puerto GEN para completar el muestreo de corriente. Por último, conecte el cable de comunicación al puerto correspondiente del medidor. Tercer paso. Conexión DRM Coja un cable RS-485 de una longitud adecuada y pélelo hasta una longitud adecuada. Introduzca el cable en el terminal de comunicación con los accesorios y apriételo con un engarzador. A continuación, saque la clavija de doble fila del paquete de accesorios. Según la función de cada puerto, sabemos que los puertos para DRM son el 7 y el 8. Inserte el cable firmemente en el puerto y estire fuera para comprobar si están bien instalados. Ahora, todos los cables de la caja de comunicación están listos. Pase los cables por la caja de comunicación. Después, introduzca el cable Ethernet en el anillo de goma. Introduzcalos en orden en el puerto de comunicación del inversor. Fije la caja de comunicación con cuatro tornillos M3 y apriete el prensa estopas para completar la conexión del cableado de comunicación. A continuación, conecte el otro extremo del cable BMS a la batería como se indica en las instrucciones del manual de la batería. Sección 4. Conexión DTS. Quite la tapa del puerto DTS con un destornillador. A continuación, introduzca el DTS en el puerto USB y utilice los tornillos que acaba de quitar para fijar el DTS. Conecte la entrada de CA del inversor a la red local para completar la instalación del inversor acoplado a CA. Espere a que se enciendan los cuatro indicadores verdes y también los círculos azules de alrededor. Tenga en cuenta que la duración del encendido de las luces azules indica la cantidad de energía almacenada en la batería. Puede consultar el manual del usuario para obtener más información sobre las luces de estado. Cuando se enciende la primera luz indicadora de comunicación del DTS, significa que el DTS está listo para la configuración de red. A continuación, pulse OIM en la parte inferior de la página y pulse Configuración de red. A continuación, pulse Confirmar para entrar en la conexión de red inalámbrica y activar el Wi-Fi. Seleccione la red inalámbrica DTS y haga clic en Conectar. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, pulse de nuevo Configuración de red y entre en la página de Configuración de red. Seleccione el Wi-Fi de su router e introduzca su contraseña. A continuación, pulse Enviar a DTU. Pulse Finalizar para completar la configuración. Si ve tres luces azules fijas en el DTS, significa que la conexión del DTS se ha realizado correctamente y puede activar la autocomprobación del inversor en su aplicación para comprobar posibles fallos y sugerencias de solución de problemas. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.